Los argentinos, en este viernes estamos en vivo, ¿eh? Este viernes estamos en vivo y estamos festejando el fin de semana ya. Vamos a hacer estos piononos espectaculares, son arrollados, con masa de pionono, lo vamos a hacer con la masa comprada, pero sobre todo porque es práctico para no prender el horno y te digo que si lo acompañas con una ensaladita, te soluciona un almuerzo, una cena o alguna reunión que tengas en el fin de... Sí, totalmente, totalmente. Bueno, mira, vamos a empezar, ahí tengo unos champiñones que se están salteando. Bueno, sí, ¿sabes con qué lo vamos a mezclar? Con mayonesita. Bien, perfecto, vamos a tirarlo, ahí está, ¿no? Vos pones el aceitito o manteca que quedan muy ricos también y los dejas dorando, ¿sí? Deja los que se doren y recién después móvelos, ¿sí? Ahí está. Entonces, bien doraditos los champis, bien ricos. Lo vamos a mezclar con la mayonesa porque esta va a ser la mezcla con la que vamos a humedecer o espatuliar nuestro pionono, ¿sí? Es fundamental la humedad en el pionono porque es seco, entonces por eso está bueno, todo bueno. Justamente uno de los cuidados que tenés que tener en cuenta a la hora de usar estos piononos comprados es que no se te sequen, ¿sí? Que no se te sequen, humedecerlos bien y que no se te rompan. Obviamente si se te rompe un poquitito, como casi siempre pasa en esta vueltita, que es la última, no pasa nada porque lo vamos a usar al principio. Bien, perfecto. Que tenés ahí, chinis, pollitos, ¿sí? Lo podés cocinar al horno, podés usar pollo que te sobro o lo podés hervir, ¿sí? Lo hervís y lo deshilachas o lo picas y ahora para que tenga rico sabor le vamos a agregar una muy buena sal fina. Cocineros argentinos, utiliza la variedad de sales Dos Anclas. Dos Anclas, da vida al sabor de tus comidas. Muchas gracias, Dos Anclas, le ponemos un poquito de sal y un poquitito de aceite de oliva como para que realce el sabor. ¿Quieres mezclarlo un poquito? Te lo mezcló, yo me gustó. Lo mezcló y mientras tanto yo voy a ir embadurnando acá este pionón. Bien, qué rico. Está muy bueno y ¿sabés por qué traje la receta? No es una receta difícil ni complicada ni nada, pero está bueno porque son frescos para el verano. Total. Y me parece que nosotros tendemos solamente a comerlos en las fiestas, ¿no? Sí, es como el Vitteltoné. Es como el Vitteltoné. No, no, y son los de atún. Sí, exacto, pero hay que reivindicarlos porque tenemos que comerlos todo el año. Ahí está. Está muy bueno. Muy bien. Mirá, vamos a llenar acá de mayonesita. Bien. Sí, ahí está. Con los champis, está rico. Con los champis, que está bueno, la verdad que queda rico. Muy bien. Y ahora le vamos a poner el pollito. Dale. No lo ponemos muy grande para que después sea fácil arrollarlo, ¿sí? De arrollarlo, sí, claro. Entonces tampoco es que lo tenés que llenar de una manera magnífica de relleno, porque después te vas a comer las porciones que quieras. Atenta y que está dejando acá libre, ¿eh? Claro, no es que me olvide ese pedacito. No. Sino que después cuando arrolles se va a correr toda la preparación. Entonces es mejor dejar un espacio para que sea más fácil. Lo último que le voy a poner son unas rodajitas de berenjena, ¿síme? Está rico. Está buenísimo. Y encima vos podés jugar con el relleno que quieras. Muy original, ¿eh? Porque siempre la gente los hace de atún, como decíamos. No, basta de atún. Y aparte, si te sobró pollo, es una buena forma de reciclarlo, porque no lleva mucho pollo. No, claro, claro. Una petuguita por ahí ya está. Una patamuslo. Mirá, directamente lo vamos a empezar a arrollar, ¿síme? Ahí va. ¿Sí? Las berenjenas, cortalas finitas, pero ¿queremos creer que están flexibles? Sí, mira. ¿Sí? Porque están flexibles. Justamente tienen que estar flexibles para que vos las puedas dar vuelta. Bien. Acuérdate que este pleno estaba rotito el guacho ahí. Ay, 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 pero maldito. Pero no importa. No, es que se rompa la primera parte, como decías. Lo que tenés que hacer es presionar un poquitito para que no se te desarme después. Bien. Muy bien. ¿Está listo el arrolladito? Sí. Mirá, ¿me pasas un platito así? Claro. Rojo. Rojo ese. Rojo va a ir bien. Mira, en realidad no queda rojo decorado, así que si querés otro. Uno verde. Otro. Mira, ¿cuál es la cubierta que tiene? Tenemos quesito, crema y puré de morrón, ¿sí? Sí. Lo podés escalivar al morroncito que es cocinarlo en la horna hasta que quede negro y después pelarlo para que tenga ese saborcito rico ahumado, ¿sí? Bien. Y con esto lo vamos a cubrir. Lo ponemos en el platito. Está buenísimo. La presentación queda muy linda también. Sí, mirá la pinta que tienen los terminados. Son muy frescos. Y creo que hoy nos complementamos. Mirá, te comes una de las ensaladas de Santi con un par de rodajitas de pionote. Y queda espectacular. Muy bien. Lo decoramos bien. Sí. Y cuando terminas ese, ¿qué otro vas a hacer? Otro que tiene queso y cebolla. Bien. Bien frescos. Bien, bien. Queso y cebolla. Es decir, lo hacemos ya mismo. Ya mismo. ¿Sabés cuánto tiene? Tres minutitos para hacerse. Tres minutitos. Lo hacemos en tres minutitos porque es muy fácil. Quédate ahí porque en tres minutos vas a ver una receta nueva. Quédate ahí. Mira, quédate ahí. Ahí está. Ahora me alcanzas. Acá está este. Muy bien. ¿Qué tiene? Vamos a desenrollarlo. Tiene. Lo que le vamos a poner es salsa blanca. Hacete una salsa blanca, pero en este caso no hagas una salsa blanca tipo para croqueta bien dura porque no te va a servir de base, sino que lo que vas a hacer va a ser embadurnar bien todo esto. Está livianito. ¿Sabes con qué la mezclamos? Con puré de espinacas. ¿Querés ponerse? Dale. ¿Eso es el puré de espinacas? Ese es el puré de espinacas. Lo vamos a usar para la parte del centro, ¿sí? Para, digamos, embadurnar nuestro peonano y también lo vamos a usar para la cubierta para decorarlo, ¿sí? Perfecto. Entonces tenemos salsa blanca que quede suavecita con perejil, mucho perejil y mucha espinaca. Espinaca, muy rico. Verde y rico, muy rico. Muy original este, me asombró un montón. Nunca se me hubiera ocurrido rellenar un peonano con espinaca, salsa blanca. Además le das un toque de heladera y queda bárbaro. La salsa blanca no es necesario que la utilices solamente cuando hace mucho frío, porque fría así un poquito y de heladera queda buena también, ¿sí? Queda muy rica. Entonces, vamos con los tres minutitos. Embadurnamos bien fetitas de queso, queso en feta, ¿sí? El que vos siempre utilices. Ahí está. Ponele bastante queso, dos o tres capitas. Claro, así queda más rico. ¿Te gusta a vos el dulcecito que le da a la masa? Me encanta. Sí, a mí me gusta, pero porque me gusta lo agridulce. A mí me encanta también. O sea, al que le gusta lo agridulce siempre le gusta dar estas recetas con pionono. Y acá le vamos a dar un toque con cebollita caramelizada. Ahí está, cebollita caramelizada. Y unas nueces. Sí. Unas nuecesitas partidas. ¿Sí? Es espectacular. Estamos bien, ¿eh? Estamos bien. Mil opciones de pionono. Escúchame, le voy a poner. Y le voy a poner más queso también. A ver. A ver. Un apetito. Más quesito arriba. Más queso, sí. Más quesito. Más quesito. Quiero mostrar, mirá, mirá cómo se ven los que están ya presentados. Este es el queso recién de pollo y champiñones. Con arriba esa cremita de queso crema y morrones. Este, el medio, es el que está haciendo en este momento, Anita. Quesos, cebollitas, nueces, salsa blanca con espinaca. Y arriba creo que tiene lo mismo, ¿no? El mismo rellenito. Exactamente. El mismo rellenito verde lo decora y quedan espectaculares. De repente, este también puede tener roquefort que va a quedar muy rico. Me encanta el roquefort. Muy rico, muy rico. Ahí está. Muy bien. Lo vamos a enrollar acá. Quiero ver esta parte, ¿eh? Atentí, mirá. Mirá, acá le saqué el papel de abajo, pero si vos querés, dejáselo porque te va a servir muchísimo para enrollarlo, ¿sí? Bien, muy bien. Alba, te sirve porque lo podés ir presionando y empujando bien. Ahí va. Perfecto. Eso. También es ideal para el picnic. ¿No? Uh, qué lindo. También es ideal para el picnic. Mirá, te quedás estas rodajitas de arroyado. Están espectaculares. Es importante después cuando lo decores, ¿sí? Lo llevas a la heladera para que queden bien armaditos y bien consistentes. Decoración. Acá tengo. No gusta la decoración porque si no queda paliducho. Claro, si no queda paliducho ahí, no te tienta. Pero así, mirá, queda espectacular. Acordate entonces que podés usar la salsa blanca de esta manera, ¿sí? La podés usar fría también en algunas preparaciones. Muy buena, Anita, me encantaron con mil opciones de pioneros. Pero para este fin de semana la voy a hacer porque estoy muy atareada, ¿no? No tengo tanto tiempo de pioneros. Bueno, te gustó el programa de hoy.